Seguimos con la justicia porque la decisión final de la justicia europea sobre la inmunidad de Puigdemont no depende del criterio del abogado general. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José y a todos tus invitados. Un abrazo y un saludo para todos. Muy grande, muy grande también para ti, Fernando. Fernando, háblanos de esta noticia, hemos empezado con la amnistía como no podía ser de otra manera y ahora continuamos con quién quiere ser amnistiado, que es el señor Puigdemont y al parecer parece que no depende del criterio del abogado general, nos lo puedes explicar. Esta misma semana, naturalmente, hablábamos de ese giro que había envalentonado de alguna manera a Junts cuando el Tribunal de la Justicia Europea planteó que estaba mal hecho y que él tendría que haber tenido su acta de diputado con independencia de que no hubiera jurado la Constitución. Bueno, el Tribunal General, por eso puso un recurso, porque el Tribunal General de la Unión Europea digamos que actúa como un tribunal de primera instancia que puede ser revocado después por lo que sería el Tribunal Superior, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, ellos están envalentonados porque creen que de alguna forma puede ser un respaldo a por fin más o a futuras decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado, que Puigdemont puede terminar esto en un mes o poco más de un mes y todavía Puigdemont a lo mejor aspira a mantener esa inmunidad, pero ya no va a ser eurodiputado porque ha renunciado a presentarse a las elecciones de 9 de junio y ahora el futuro de Puigdemont está ligado a lo que vaya a pasar en Cataluña y a lo que pueda pasar indudablemente con la amnistía. El caso del abogado general de la Unión Europea, el informe no es vinculante. Es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede decidir sobre el recurso de Puigdemont y de Comín y tumbarlo. O sea, ¿por qué? Porque no es vinculante el informe del abogado general. Lo que hoy sucede es que normalmente las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea suelen ir en consonancia con los dictámenes del abogado general, que tiene un nombre que, permíteme que no te lo diga porque yo no lo sé pronunciar. Y yo tampoco, no te preocupes. Bueno, alguien lo sabe pronunciar, pero yo hablo del abogado general de la Unión Europea porque no sé pronunciar su nombre. Directamente me derrotó. Entonces digo que normalmente el Tribunal de Justicia yo creo que tiene peso. Es verdad que no es vinculante y por lo tanto puede producirse perfectamente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avale lo que en su día la desestimación de lo que hizo el Tribunal General de la Unión Europea que fue el no vincular, digamos, la sentencia o el llamado caso Junqueras sobre el tema de Puigdemont que además se había producido antes de la decisión final del caso Junqueras cuando Puigdemont fue elegido eurodiputado. Pero la Junta Electoral Central no envió el nombre de Puigdemont al Parlamento Europeo que en aquel momento, antes de la sentencia de Junqueras, pues se tenía que seguir un criterio. ¿Y qué criterio era ese? El de la Junta Electoral Central. Porque ese, claro, aquí está muy bien que lo que dijo cuando cambió porque hubo también una, digamos, hay una batalla entre Tajani y su sucesor que fue David Sassoli, que ha fallecido, y que el socialista Sassoli, que fue el que de alguna forma pues validó o dijo que, claro, como habían sido elegidos, pues no, pues directamente cuando es elegido por las urnas ya puede asumir su condición de eurodiputado independientemente de lo que pueda decir la Junta Electoral Central. Vale, pues si ese es el criterio aquí, entonces ya nos olvidamos de la Junta Electoral Central y nos olvidamos de cualquier tipo de organismo regulador que de alguna forma impida que yo me presente en una lista, salga lo que sea y ni jure el cargo y diga, me pongo a cantar una jota como aragonés, a lo mejor cantaría mejor a Sevilla, pero bueno, me pongo a cantar una jota como aragonés y digo, ya está, ya he cumplido, y digan, ya está validado, suficiente, con que cante una jota es suficiente, porque estamos llegando a ese punto en el que al final pues prácticamente todo se puede dar por válido y nos saltamos por completo, pues en fin, el criterio, no el criterio, sino lo que verdaderamente tenemos que, por lo que tenemos que regirnos, que es que hay una Junta Electoral Central, bueno, pues que está dando una serie de relación de los eurodiputados que pueden ser proclamados como tales en el Parlamento Europeo. Todo esto, bueno, pues fue un lío, un lío porque además fue David Sassoli el que contradijo a Tajani y al final el Tribunal General de la Unión Europea no avaló los planteamientos de Puigdemont, pero Sassoli sí, es decir, la puerta del Parlamento Europeo se la abrió a Puigdemont y a Comín David Sassoli, o sea, se la abrió por completo David Sassoli. Esa fue la apertura total de la puerta del Parlamento Europeo a Puigdemont. A partir de ahí el recurso ha seguido su camino y el recurso ahora es cuando el abogado general, que en teoría se esperaba que estuviera de acuerdo con el informe o con la decisión del Tribunal General, bueno, pues digamos que ha sido un revés para ese Tribunal General de la Unión Europea y un aval para Puigdemont, pero veremos lo que pasa porque desde luego el informe del Tribunal, perdón, del abogado general de la Unión Europea no es vinculante. Fernando Sancho, muchísimas gracias por la información y el interesante análisis. Muchas gracias. A vosotros.